Desde nuestro punto de vista, son las cabezas de las noticias más importantes con las que nos levantamos este día, lunes 8 de febrero del 2021. Reforma eléctrica crearía monopolio y violaría compromisos de México en TEMEC, advierte la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Coparmex y Concanaco Servitur piden que turismo sea considerado actividad esencial. Recesión pandémica, primera tarea del Comité de Fechado de Ciclos Económicos, informa Jonathan Heath. Hacienda reactiva estímulo fiscal a la gasolina magna tras 11 meses de suspensión. Farmacéutica CanSino pide autorización a Cofepris para uso de emergencia en México de su vacuna contra COVID-19, informa el canciller Marcelo Ebrard. Pfizer podría enviar vacunas anti-COVID a México hasta el 15 de febrero debido a las nuevas disposiciones de la Unión Europea, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La Ciudad de México se mantiene en semáforo rojo, pero a partir de hoy plazas comerciales y tiendas departamentales podrán abrir 24 horas. Los restaurantes ampliarán horario de cierre. China supera a México como principal socio comercial de Estados Unidos en 2020. El gobierno de Biden respalda la candidatura de Ngozi Okonjo-Ihuela. Podría ser la primera mujer en dirigir la OMC. Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos acuerdan reavivar lazos trasatlánticos y enfrentar juntos los desafíos globales, declaran los ministros de Relaciones Exteriores de esos países. Inflación de 50 por ciento y crecimiento de 5.5 por ciento prevén analistas para economía argentina en 2021.